El ejemplo de la educación también nos va a dar por venir, nos lleva hacia adelante y sigue impulsando a nuestro país, pero cuando hablamos de impulso también tenemos que hablar de inversiones y tenemos que hablar de que comenzó a operar el Parque Eólico y Solar San Luis Norte. Este Parque Eólico San Luis Norte es un proyecto conjunto de Arcelomitar-Hacindar y PCR y fue habilitado por CAMESA para comercializar energía limpia dentro del Sistema Interconectado Nacional. Por eso vamos a hablar con Adrián Guillén, responsable de energía de Arcelomitar-Hacindar. Adrián, muy buenas tardes. Pablo Gago y la Melga te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos en un día post-elecciones. Estuvimos trabajando hasta altas horas y analizando un poco el futuro del país. Y cuando hablamos del futuro del país tenemos que hablar de energías renovables. Y contanos cómo se inaugura este Parque Eólico San Luis Norte, cuál es hoy la generación de potencia y en esta primera etapa cuántos generadores tiene, ¿no? Bien, bueno, este es un proyecto que nació ya hace algunos años dentro del compromiso de la compañía de descarbonización, ya iniciado hace unos cuantos años atrás. Iniciamos, bueno, un camino en ir ampliando el ingreso de lo que son energías renovables en esta matriz energética. Y allá por el año 2022, marzo de 2022, sellamos este acuerdo con PCR. Y hoy ya estamos viendo sus primeros frutos. Para responderte un poquito tu consulta, bueno, hoy ya inauguramos los primeros ocho aerogeneradores de 25 equipos que van a estar instalados. Y calculamos que por mediados, fines de diciembre, esté concluido. Y, bueno, hoy estamos generando aproximadamente unos 36 megavatios de potencia. Y la idea es seguir creciendo en etapas de ingreso y habilitación de estos equipos. Ya ahora en noviembre y bueno, hacia fines de diciembre, para completar la capacidad total que va a tener el parque de 112 megas eólicos. Y que vamos a suplementar, o como se conoce en la industria, a hibridar con tecnología solar, incorporándole 18 megas solares adicionales. Adrián, para tener una idea, primero te agradezco la introducción porque son ocho generadores, más o menos de una potencia 4,5 cada uno, ¿mega? Exactamente, de 4,5 son equipos de Vestas, empresa danesa, todos los equipos iguales. Y esto después tendría una capacidad plena de 112 megas, más o menos, ¿no? Y otros 18 de energía solar, con lo que vos decías, se convierte en un parque híbrido. La idea es, ¿qué potencial va a tener para abastecer de viviendas por año? Para darle un número y para que la gente entienda. Sí, son números macro, obviamente, de una casa tipo, modelo, ¿no? Pero estamos calculando que estaría cubriendo aproximadamente el consumo entre unas 100.000 y 110.000 casas promedio de consumo de energía a año. ¿Y esa generación de energía, dónde se destina? La generación de energía del parque eólico, el parque está conectado a la red nacional a través de líneas de 132.000 voltios, propiedad de la distribuidora Eresal en San Luis. Y luego esa energía evacuada a la red interconectada nacional, la red de alta tensión, de alta tensión. Y esa energía, bueno, entra en todo el sistema eléctrico, ¿no? Y bueno, de esa red nosotros también nos conectamos en otras plantas que tenemos, nuestras plantas productivas que tenemos repartidas en el país. Y bueno, esa energía, ese aporte de energía renovable que hacemos al sistema interconectado, nosotros lo tomamos en nuestras plantas. ¿Y va a compensar un 35% del suministro de energía que Arcelor Mitra Garacinda utiliza en sus plantas industriales? Exactamente. Dentro de la matriz de abastecimiento de energía eléctrica, nosotros, como está claro, somos una industria siderúrgica y electrointensiva. Es decir que la energía eléctrica es un factor determinante y muy importante en lo que hace a la fabricación del acero y de ahí la importancia de este proyecto. Y como es dentro de ese consumo que nosotros tenemos, también para darte un dato adicional, somos el segundo, tercer mayor consumidor de energía eléctrica industrial del país. Dentro de ese consumo, el 35% del total de la energía eléctrica que consumimos va a estar cubierta con estos proyectos renovables. El de San Luis 1 es 1, pero ya iniciamos este camino, como es con otro proyecto que se inauguró en el año 2019, que cubrió de ese 35% ya un 5% de nuestro abastecimiento con energías limpias renovables. Esto va en línea con lo que iniciábamos la charla y que, te digo, es una grata sorpresa porque ya todos hablan de descarbonización, pero me gusta cuando el compromiso de una compañía empieza desde el lado ambiental y empiezan a utilizar esta palabra que hoy está tan de moda, proceso de descarbonización, proceso de descarbonización o compromiso, porque ahí es un compromiso con el planeta, de descarbonizar una industria como la de ustedes. Y en esta línea, pregunto, ¿cuánto contribuyen a la reducción de emisiones anuales? ¿Tenés algún número de esto? Sí, las reducciones de emisiones siempre se miden contra una línea de base, es decir, desde la línea de la cual se parte la mención, en este caso se toma la referencia a nivel global de nuestro grupo, la línea de base del año 2018, y frente a esa línea base de la referencia, estaríamos reduciendo aproximadamente un equivalente de unas 200.000 toneladas de dióxido de carbono anuales. Lindo número, ¿eh? Es un número importante. Cuando empezaron hace unos años en este proceso de descarbonización, era un objetivo muy grande, y hoy, sin embargo, lo están cumpliendo y entienden que el proceso de la compañía va por ahí. ¿Cómo continúa este proceso de descarbonización? Bien, nosotros tenemos, como bien decía, trazado metas, si bien hay metas globales, que, bueno, están un poco en línea con distintos acuerdos internacionales, y más allá del compromiso que tiene también Argentina como país en el acuerdo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el grupo tiene una meta muy, a ver, podría decir, o sea, metas que superan estas. Ambiciosa, te digo yo. Ambiciosa, exactamente. No me sabía la palabra, era ambiciosa. Pero, bueno, dentro de esas metas, bueno, el 2030, tenemos un objetivo, una reducción del 20% de emisiones de dióxido de carbono, y parte del cumplimiento de esos objetivos lo vamos a desarrollar con la incorporación de energías renovables, para el cual, dentro de lo que es específicamente la parte de energías renovables, tenemos una meta, tenemos una meta de alcanzar un 30% de incorporación de renovables en nuestra matriz de energía eléctrica, del 30% al 2025, y una meta de alcanzar el 50% al año 2030. Con la incorporación de este proyecto, estaríamos superando el objetivo de esta primera etapa, alcanzando el 35% versus el 30% que teníamos como objetivo. Felicitaciones, la verdad, llegar a estos objetivos y seguir superándose. Y pregunto para cerrar, ¿por qué eligen a PCR? Bueno, en realidad PCR, la sociedad con ellos, si bien se plasmó en el año 2022, el camino con ellos lo empezamos a transitar ya por el año 2018, luego de pasar por todo un proceso donde evaluamos muchísimas empresas con las cuales poder llevar adelante proyectos renovables, bueno, y bueno, empezamos ese primer paso con un contrato y un acuerdo en el Parque Olico Bicentenario, que está en la provincia de Santa Cruz, un proyecto más chico, un proyecto de 25 megas, y luego, avanzando con este proyecto, bueno, encontramos mucha sinergia entre las dos compañías, somos dos compañías importantes, PCR ya tiene experiencia en la construcción de otros parques eólicos, de hecho, ha inaugurado en simultáneo con San Luis el Parque Eólico Mataco III en Bahía Blanca y Vigoratá en Mar del Plata, que es una empresa que hoy tiene un peso específico muy importante dentro de lo que es el desarrollo de energías renovables en el país. La verdad que para los que transitamos la Ruta 2, hoy ver el Parque Vigoratá en funcionamiento es un lujo, es una alegría porque impulsamos este cambio de matriz y como vos decís bien, Adrián, impulsar la descarbonización. Adrián, felicitaciones por este proyecto, felicitaciones por seguir entendiendo que la descarbonización es un camino de ida y ojalá la industria siga apostando a esta descarbonización y a este compromiso ambiental que tanto necesitamos. Fuerte abrazo a la distancia. Bueno, Pablo, muchas gracias por el llamado y sí, tenemos ese compromiso y vamos a seguir adelante. Hasta la próxima, abrazo grande, buena semana. Hasta luego, igual. Y era Adrián Guillén, responsable de energía de Arcelo Mita Aracindar, que nos contaba de la operación del Parque Eólico Isolar San Luis Norte. Es importante también esto, parques híbridos, como dicen ellos. Gracias. Gracias. Gracias.